El regidor del Partido Nueva República, José Luis Orozco, presentó la moción que fue apoyada por sus compañeros para que el 12 de marzo se conmemore como un día de interés histórico y cultural para Pérez Celedón. Esta iniciativa surgió de la Dirección Regional de Educación en el Cantón. Es un asunto que estaba pendiente, igual que hay otros santos, en materia de historia, arte y cultura en Pérez Celedón. Entonces, muy contentos con que el Consejo Municipal haya dado el visto bueno a declarar el 12 de marzo como un día de interés histórico y cultural en el Cantón de Pérez. Considera importante este acto para recordar hechos trascendentales para la historia. El conmemorado es traer a la memoria colectiva el significado del 12 de marzo como un día de interés histórico y cultural en el Cantón. Significa recordar, de su parte la historia, de recordar hechos que son trascendentes y que son trascendentes para la historia del Cantón. En el Cantón hay monumentos y también cuerpos de personas quienes fueron sepultados aquí. Pensamos que este lugar donde está la tumba de los caídos en el 48, que hay de ambos bandos y hay muchas personas ahí enterradas, que son familia de muchas personas que han vivido en el 48. Efectivamente, en sus lugares, la misma casona, las esculturas emblemáticas, a Dorotea, a Alexander Astoria, a Isaías y al maestro Humberto Ramboa, que también, y hay ocho fechas. La misma picada de Calderón. Creo que tenemos que seguir ese camino de rescatar el valor histórico, cultural de este Cantón y eso no se ha hecho. La Dirección de Educación solicitó la incorporación de esta fecha en el calendario escolar 2021. Orozco manifestó que también se analiza la creación de un museo donde se explique lo vivido sobre el 48. Este primer paso es apoyando también la inclusión en el calendario escolar del 12 de marzo como seméride nacional. Es un primer paso para que se dé a nivel nacional y se celebre como otros años. El vejidor manifestó que esperan contar con el apoyo de la Oficina de Gestión Cultural para estas iniciativas.